Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al mundial con Cameroon dentro del mundo carrera del Milan Y bueno, vamos a comenzar, os enseño primero el equipo, que en principio va a ser este En portería, quien si no, Carlos Cameni, un grande, un grande sin más Como lateral derecho tendremos a Nihon, Matip y Nicolou como centrales, vedimo en la izquierda Como centrocampistas defensivos tendremos a Song y a Cheyu, que es central, pero puede jugar de MCD Y tiene... por media es el mejor MCD que hay, no es MCD puro, pero bueno, puede servir Después en las bandas tenemos a Choupo Moting, a ver si me deja ir, vale Choupo Moting, que bueno, puede jugar en ambas bandas y de delantero centro Y tenemos a Toko Ekambi, que es delantero centro, pero bueno, va a jugar ahí de extremo Porque puede jugar de MEI y porque ya estaba puesta ahí, básicamente Y como delanteros tendremos a Boubacar y a Moukanjo 92 de velocidad, 86, poco más que decir, también son rápidos los extremos, aunque no tanto Y un equipo interesante, cuanto menos, tenemos una buena defensa Tenemos un buen portero, podríamos decir, y tenemos una buena delantera Así que bueno, pues con este equipo vamos a intentar llegar lejos en el mundial ¿Va a ser complicado? Sí, muy complicado, tenemos a Bélgica y Argentina en el grupo Va a ser prácticamente imposible clasificarnos para octavos, pero conseguirlo sería todo un logro Vamos a ver los grupos En nuestro es el H, que forman Argentina, Bélgica, Bulgaria y nosotros Camerún En el grupo A tendremos a España, Turquía, Chile y Dinamarca Ojo al grupo, eh Un grupo muy fuerte en el que España ha empezado ganando y Turquía ha empatado con Chile Habrá que ver cómo acaba eso, pero vaya, yo apuesto por Chile antes que por Turquía Grupo B, Colombia, México, Rusia, Italia Otro grupo complicado, eh Italia ha comenzado perdiendo contra México Pues yo a Italia la veía favorita y después se da la derrota con México, no sé qué deciros, eh Sigo apostando por Italia y supongo que como segunda selección se clasificará México Supongo No lo sé, ya veremos En el grupo C tenemos a Inglaterra, Paraguay, Noruega y Australia Han ganado Inglaterra y Paraguay Que supongo que serán las selecciones que se clasifiquen Brasil, Holanda, la India y Eslovenia Pues Brasil, Brasil y Holanda A no ser que India dé la sorpresa No lo creo Grupo E Alemania, Irlanda del Norte, Sudáfrica y Polonia Alemania ha ganado a Polonia Y aún así confío en que Polonia va a pasar como segunda Polonia entiendo que va a ganar sus partidos a Irlanda de Norte y Sudáfrica Y que va a pasar como segunda clasificada Y en el grupo F tenemos a la República Checa, Portugal, Estados Unidos y Egipto Grupo duro, eh Grupo duro Y República Checa ha empezado ganando Egipto Después de eso No creo que Egipto se clasifique Creo que se van a clasificar Portugal y Estados Unidos Que han empatado entre ellas Yo creo que van a ser las dos que se clasifiquen pero ya lo veremos Y el grupo G, que es el último que tenemos que ver Están Costa de Marfil, Francia, la República de China y Hungría Francia y Costa de Marfil han ganado Y a priori son las elecciones que van a pasar a octavos Vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a ver antes de nada Cuando se juega el último partido Que de hecho el último partido será mío ¿No? Claro, el último partido es el que juego yo Pues nada, vamos a empezar y ya está Empezamos contra Bélgica No sé si es en casa Pero jugamos contra Bélgica Vamos con el equipo titular ¿Es en casa? ¡Es en casa! Pues hay que aprovecharlo No hay más, tío Si jugamos en casa hay que aprovecharlo Jugamos contra selecciones muy potentes Selecciones que son superiores a nosotros Y todo lo que podamos aprovechar lo tenemos que aprovechar Marca Lukaku Para Bélgica Empieza ganando Bélgica Y no os voy a negar Que lo esperaba Esperaba que ganase Bélgica A ver si conseguimos marcar un gol Empatar el partido al menos Sale todo Una leyenda Marca Lukaku el segundo Y esto se va para Bélgica Era de esperar Sinceramente era de esperar ¿De qué dependemos ahora para clasificarnos? De que nos toque contra Argentina en casa Y consigamos algo Si no, nos olvidamos Hemos perdido con Bélgica, ¿vale? La selección más potente del mundo ahora mismo Al menos aquí en el FIFA Y ya lo hemos visto No ha ganado tres mundiales Tres mundiales de cinco ha ganado Es que Bestial Mokanjo se ha lesionado cuatro meses ¿Por qué me pasa esto, tío? ¿En serio? Vaya tela A ver qué sacamos ahora Ah, bueno, no, no No hay problema Sacamos a de todo No hay problema, tío Que tenemos a de todo Joder Y yo aquí preocupándome Pero sí tenemos a de todo, tío Con de todo está todo solucionado Esperad que no ganemos Argentina Argentina-Bulgaria Y nos enfrentamos a Argentina Vale Como Bélgica van a ganar a Bulgaria Sí o sí Si Argentina nos gana Estamos fuera ¿Vale? Si Argentina nos gana Estamos fuera Y el tercer partido Sería un puro trámite No quiero caer eliminado Ya, tío Pero es que, a ver Es que Nos ha tocado un grupo imposible Con Bélgica y con Argentina Tío Era muy complicado Argentina yo no sé Si habrá jugado en casa Si habrá jugado fuera No sé a quién le va a tocar Jugar en casa ahora Pero si Tengo una cosa clara Si me toca a mí Jugar fuera Estoy eliminado Si me toca jugar en casa Hay una mínima posibilidad Que habrá que aprovechar Retirado del jugador De la selección nacional Acabo de confirmarnos Que Henry Bedimos Ha retirado de la selección nacional Y no podrá ser convocado En más ocasiones Realiza los cambios pertinentes En el equipo Cuando tengas que elegir jugadores Ah, pues muy bien He renovado a Ribery y a Nian Antes de acabar la temporada Con el poco presupuesto Que me quedaba Porque era muy poco Eh... Y vamos a Fichar jugadores aquí Tengo el filial lleno ¿En serio? Es que, a ver Estos mensajes los tengo que ver ahora Porque es que si no Eh... Si avanzo de temporada Estos mensajes se pierden Pero creo que puedo Creo que después voy a poder Seguir viendo los informes De los jugadores Vale Eh... Vamos a pasar de esto Y... Al pasar de temporada Creo que si te metes aquí En ojeos de juveniles ¿No? Puedes ver el informe Sí, sí, sí Pues ya está Si aquí se puede ver el informe Pues sin problemas Lo vemos ahí Eh... Ahora cuando haga el cambio de temporada ¿Vale? Y así no... No me vais a perder el tiempo Partido contra Argentina Eh... Nos lo jugamos todo ahora Espérate, ¿qué pasa? ¿Que todo también se ha retirado? Se ha retirado de todo Y se ha retirado Bedimo Han puesto a Bon Han puesto a Ollongo En Gemmo creo que lo han convocado también nuevo O Saji No sé No sé Han hecho cosas Han hecho cambios Eh... No sé No sé qué hacer exactamente La verdad Estoy un poco perdido Eh... A ver Es que me han cambiado aquí A Eto'o y a Bedimo Pues nada Pues son todos los que han traído Que jueguen, tío Este tiene 27 años Quizás Tiene más experiencia Aunque sí que es verdad Que Bon Ah no, si Bon tiene 30 No he dicho nada No tiene más experiencia No he dicho nada Vale, pues nada El equipo se queda así Supongo Eh... Joder, me pillé de imprevisto esto No esperaba, tío No esperaba Esto está mal hecho, tío En el próximo FIFA A ver si está jugando al Mundial, tío Cómo se va a retirar, tío Se retirará después del Mundial No me jodas Vaya tela En fin Partido contra Argentina Nos lo jugamos todo Y nos lo jugamos sin nuestra leyenda Sin Eto'o Sin Samuel Jugamos en casa Tenemos la posibilidad de hacer algo No, marca Dybala Minuto 5 Dybala ya nos quita toda la ilusión Nos quita todo Y nos deja fuera del Mundial Vale, ahora mismo ¿Qué posibilidades tenemos de pasar? La de marcar La de marcar Toco Cambi Marca el empate Y tenemos la posibilidad de pasar Si marcamos un segundo gol O incluso con el empate Y una victoria frente a Bulgaria Marca Pastor Hay que empatar Hay que empatar o estamos fuera Marca a Boubacar Vale Tenemos una mínima esperanza Tenemos una mínima esperanza Esa esperanza depende De que Bélgica Golee Argentina Y nosotros goleemos a Bulgaria ¿Vale? Argentina ahora mismo Me saca 3 puntos ¿Cómo está la diferencia de goles? Bélgica ya ha pasado ¿Vale? Si o si Joder, la diferencia de goles Ha estado 1 para Argentina Menos 2 para mí Pues mal vamos Dependemos De que Bélgica Golee a Argentina Y yo golee a Bulgaria O que ocurra Una de las dos cosas Únicamente Si yo gano 3 a 0 A Bulgaria por ejemplo Y Argentina pierde 1 a 0 2 a 0 Me vale Creo Si, supongo No lo sé En fin Vamos a cambiar de temporada Y ahora volvemos Para ver como acaba esto Ya estamos aquí Con la segunda La segunda No, la tercera temporada Perdón Y a ver Venta de camisetas Bueno, esto ya Ya lo veremos A ver Esto es aquí, ¿no? Porque me ha dado venta de camisetas Y me ha mandado finanzas No, aquí no es Tengo que aumentar el valor de tu club Un 15% en dos temporadas Bueno, ya veremos eso Ficha un jugador de primer equipo Asignado a la posición De centrocampista Jugador cruzó Joder Un jugador crucial Y obtén 200 millones de euros En ganancias de camisetas En una temporada Bueno, ya veremos eso Información sobre el mercado Me importa poco ahora mismo Todo este tema Tenemos un No tenemos mal presupuesto Para fichar Pero bueno Vamos a ver Tercer temporada Pues no vamos a fichar Ni vamos a hacer nada Relativo al Milan Vamos a poner Eso sí Jugadores a entrenar Vale Esto sí Mancini Podría ser uno ¿Quién más? ¿Quién más hay por ahí? Alguno más habrá Alguno más habrá Felicioli Podría seguir entrenando No sé quién más estaba Entrenando la verdad Así que vamos a ir un poco a ojo Intentando ponerlo rápido Bello ¿Podría haberlo hecho Esto Antes de volver? Sí Podría haberlo hecho Pero se me ha olvidado Se me ha olvidado No nos vamos a engañar Gasperoni 61 de media 15 años Ojo cuidado con Gasperoni Y un portero Vergara Venga Vergara Que siga subiendo la media Vale Terminado con esto Pues vamos contra Bulgaria Ahora Último partido de la fase de grupos Y no dependemos de nosotros mismos La verdad A ver No, no Iba a decir En realidad sí No Dependemos de nosotros En cierta medida Nos va a tocar jugar Fuera de casa Que es que A lo mejor ni siquiera ganamos A Bulgaria No lo sé Hemos estado cerca De ganar a Argentina Si hubiésemos ganado a Argentina Nos podríamos haber clasificado Pero No hemos ganado a Argentina Hemos empatado Y ahora dependemos De varios factores Dependemos de una victoria Contra Bulgaria Y dependemos de Una victoria de Bélgica Frente a Argentina Y dependemos de que Uno de los dos partidos Acabe con varios goles Para que la diferencia De goles sea Mejor Para mí Que para Argentina Son varios factores A tener en cuenta ¿Vale? Es complicado Pero todavía Hay posibilidades De clasificarnos A octavos Si gana Argentina Nos olvidamos O si empata Pues también nos olvidamos Solo 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 nos vale Una derrota De Argentina Una victoria nuestra Y a partir de ahí Ver los goles Que podemos meter Bulgaria ha perdido 3-0 con Mélgica 1-0 con Argentina Bulgaria ha perdido Por la mínima Con Argentina Ya podría haberle sacado Un empate Como a mí Vamos a ver Bulgaria Tenemos que ganar El partido Y marca Calabino Pues nos olvidamos ¿Vale? Estamos fuera del mundial Lo hemos intentado Pero estamos fuera Argentina empieza ganando Demás a Bélgica Nos olvidamos Empata Bonge el partido Pero vaya Si Argentina está ganando No hay nada que ver Es que no hay nada Marca Salli El segundo Que sí Que muy bien Pero que si Bélgica No empata ese partido Marca Tococambi Sí que muy bien Pero Bélgica Empata el partido Bélgica Por favor Que ahora creo que sí Nos vale Diferencia de goles de dos No marca No marcan Los belgas No han marcado Los belgas Se han dejado ganar Porque sabían que tenían La diferencia de goles Ganadísima Bueno no Espérate Espérate No espérate Bélgica ha perdido Bélgica ha pasado como segunda Por gilipollas Bélgica ha pasado como segunda Por gilipollas Tío Por perder Da igual Seguro que acaban ganando El mundial Ahí están Los belgas Que bueno Parten con desventaja En octavos Cuartos Y semis Pero si llegan a la final Van a partir como locales Y van a ganar Veremos que acaba pasando con eso Argentina está en la parte derecha De la tabla Y se enfrentará a China Vamos a ver el resto De eliminatorias No de hecho vamos a ver Los grupos Como han acabado Pero vaya Supongo que Por lo que he visto ahí Pues más o menos Sabemos lo que ha pasado Turquía Ha pasado por delante De Chile Ha habido empate A puntos Y ha ganado Turquía Porque ha marcado un gol más Porque la diferencia de goles También es similar Ha tenido un poco de suerte Italia ha pasado Yo sabía que Italia iba a pasar Y ha pasado México Colombia ha sido la que se ha quedado fuera A pesar de haber empezado ganando En el grupo C Y la Terra ha pasado Y Australia ¿Ha pasado Australia Por delante de Paraguay? Vale No entiendo nada Pero bueno Eslovenia Ha pasado por delante de Holanda Bueno Bueno Holanda no ha ganado Ningún partido Pues si no ha ganado Ningún partido No me extraña Que este fuera Polonia se ha clasificado A pesar de perder Contra Alemania El primer partido Portugal ha pasado Y República Checa Ha sido la segunda Estados Unidos Ha acabado última Y Egipto tercera Increíble En el grupo G Ha pasado China Ha pasado China Tío ¿En serio? Si China no se clasifica nunca Para el Mundial Tío ¿Cuántas veces se habrá Clasificado China Para el Mundial En toda la historia? Pocas Pocas Ya os digo yo Que pocas Bueno nada Pues Francia ha pasado Como líder Que se veía venir Y Costa de Barfil Que es una selección Que llega Ha llegado a cuartos Incluso En algún Mundial De estos que hemos jugado Pues se ha quedado Fuera en la fase de grupos Nosotros con Camerón Bueno nos hemos quedado Fuera Por Por la derrota De Bélgica Si Bélgica Hubiese ganado Argentina Si Bélgica Hubiese ganado Argentina Argentina Tendría Imaginaos Que el partido Se ha acabado 1-2 Argentina tendría Dos goles en contra Más Por lo tanto Una diferencia de goles De cero Similar a la mía Y por goles Habría pasado yo Yo he cumplido Pero Bélgica No Ha sido así Ha sido así Podría haber ganado Bélgica 0-1 Con un 0-1 De Bélgica Yo pasaba Con un 1-2 De Bélgica Yo también pasaba Con una victoria Por un solo gol De Bélgica Yo pasaba Pero Bélgica Ha perdido Bélgica Ha perdido Seguro que acaba Ganando el mundial Seguro tío Contrato aceptado Diego López No es Diego López El Diego López No Es un juego De autoridad cantera Y tenemos ofertas Por Gianaccio Y Nian Vamos a rechazarla Porque ni Gianaccio va a salir Ni Nian Ninguno de los dos Va a salir Así que rechazamos esto Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué ocurre? Vamos a ver Cuando se juegan Estos partidos Hasta el día 8 Pues el día 9 Vamos al día 9 Vamos a meternos Desde el calendario De hecho Para que no me estén parando Todo el rato Avanzamos hasta el día 9 Espero que no me corten nada Porque me da igual Los mensajes que lleguen Ahora mismo La verdad Vamos a avanzar Hasta el día 9 Y el día 9 Veremos Quien 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 ha ganado Quien ha ganado En octavos Y quien pasa A cuartos A ver Avanzamos Venga No tardes mucho Tío Vamos bastante lento Vamos bastante lento Tío Día 8 Venga Un día más Un día más Venga Venga Lo tienes ahí Lo tienes ahí Ya eh Lo tienes ahí Venga Venga Ya lo tienes ahí Simulando Simula los partidos Que queden Que son pocos Y se acabó Venga Vamos a ver los resultados Hemos visto ya por ahí Algunos Pero vamos a verlos Aquí en la tabla Del torneo España ha ganado Italia 1-0 Eslovenia ha ganado 0-2 A Inglaterra ¿Qué me estás contando? Bueno Alemania gana 2-0 A la República Checa Bélgica gana Francia Que era evidente Es que da igual Que Bélgica fuese Con desventaja Por ser Por ser visitante E iba a ganar Turquía ha ganado 1-2 A México Sorprendente también eso 2-1 Ha ganado Brasil A Australia Se veía venir Portugal 3-0 A Polonia Y Argentina 3-0 A China Que no sé ni cómo está ahí La verdad Pues bueno Sorpresas Ha habido sorpresas Sobre todo en partidos De Inglaterra Y yo creo que en el de Turquía México Tío Yo no sé Con México como local Esperaba que pasase México Pero no ha sido así España Eslovenia Alemania Bélgica Turquía Brasil Y Portugal Argentina 8 selecciones Quedan en cuartos 8 selecciones De las que van a quedar Solo 4 Vamos a ver Cuando se juegan Estos partidos Hasta el día 13 Hasta el día 13 Pues avanzamos Hasta el 14 Vamos a hacer el entrenamiento Ya que lo tenemos Y avanzamos Hasta el día 14 Para ver Ese Ese Esos partidos De cuartos Como acaban Mancini Sube a 64 Muy bien Perfecto Tengo algún mensaje Otros mensajes Importantes Recuperar otra excesión Si Es importante Esos jugadores Que he recuperado De excesión Y que debería hacer algo Con ellos Oferta por onda Que también tiene que salir Vale Vamos a pedir 12 millones 12 millones Everton Que os parece 12 millones Si Si no Yo creo que Está bien No Yo creo que está bien No estoy pidiendo Mucho A ver Vamos a ver El tema De estos jugadores Que Que han regresado Vamos a ver Los jugadores Del filial Que he subido Subido varios Bueno Varios son esos dos Y Riveri se retira Riveri se retira Yo tenía pensado venderlo En esta temporada En serio Tenía pensado venderlo Pero ya complicado Vale Vamos a poner cedibles A los que tengo que poner Vale Voy a intentar No tardar mucho Y Vamos a ver Vamos a ver Vergara También tengo que ponerlo Mauri Está por ahí Mastur Mastour Aquí Mastour Se Demuestra tener Gran potencial Pero tiene 73 y media Únicamente Vamos a seguir cediéndolo Locateri Con 20 años Podemos seguir cediéndolo Un poco más Y Había uno más Que había vuelto Es Mauri No sé si es Mauri Reyes Te vamos a poner cedible También No sé si es Mauri Era Calabria Era Calabria Sí Seguro 21 años Si lo cedemos Solo tiene contrato Para un año Pues lo cedemos un año Y ya está Vale Pues en principio Podemos seguir Mauri Dejadme mirar un momento Vale Total Nosotros estamos ya afuera Sí Mauri es un jugador Suplente Sí Sí Vale Pues no No voy a avanzar Desde aquí Porque me van A estar parando Todo el rato De hecho Ya me están parando Falta por Donnarumma Donnarumma no sale Y al Atlético menos Si sale lo vendo Al Madrid No jodas Solo lo vendería Al Madrid A Donnarumma Vale Calendario Vamos a ver El calendario Vamos a avanzar Hasta el día 14 Y vamos a ver Cómo acaban los partidos De cuartos Vamos a ver Qué cuatro selecciones Quedan Para las semifinales Yo opuesto A que pasará España Brasil Bélgica o Alemania Pues está más complicado El tema Y la otra eliminatoria Es Portugal Argentina Realmente Portugal Argentina Portugal va como local Igual pasa Portugal Por ir como local Pero yo veo Argentina Veo Argentina Más fuerte Vamos a ver Qué acaba pasando Yo ya os he dicho Yo espero que pase España Supongo que pasará Bélgica Porque Bélgica Está a otro nivel Y bueno Para qué Para qué irnos A la tabla de torneo Si lo tenemos aquí Vale Ha habido un empate Entre Portugal y Argentina Y ha ganado Portugal En penaltis Lo he dicho Jugaban como local Y partían con ventaja España ha perdido En casa contra Eslovenia Eslovenia es La revolución del mundial Se ha colado en octavo Se ha cargado Inglaterra Y ahora se carga España Pero se los ha cargado Como visitante a los dos Eslovenia está siendo La sorpresa La revelación De este mundial Portugal ha ganado Brasil ha ganado Turquía Evidentemente Y Alemania Se ha cargado a Bélgica Quedan cuatro selecciones Eslovenia Alemania Y Brasil Portugal Eh ¿Puede haber una final Eslovenia-Brasil? ¿Puede meterse Eslovenia Realmente en la final Del mundial? Es una realidad Esto, eh Eslovenia se puede meter A la final del mundial Es increíble Es increíble, tío Completamente increíble Pero es así, tío A ver ¿El partido era el día 19 o el 18? Vamos a mirarlo Porque estoy hablando aquí Y no me estoy fijando Eh Mira que lo he puesto ya Vale Tengo que avanzar al 19 Porque el partido es el 18 Vale Ya está ¿Veis? Tampoco era tan complicado Vale, avanzamos al 19 Y vamos a ver el resultado De esas semifinales Eh Semifinales en las que se ha colado Eslovenia Cargándose a Inglaterra Y cargándose a España A ver Que Eslovenia tiene a O'Black Tampoco tiene mucho más Tiene a O'Black Y poco más, ¿no? No lo sé No lo sé Pero se han colado Se han colado en semifinales ¿Y en la final? No, en la final no se han colado En la final no se han colado Ni de coña 0-3 ha ganado a Alemania Se los han cargado Y ahora sí ha ganado 1-0 a Portugal Se veía venir Vale, se veía venir Esa victoria de Brasil Y la de Alemania también ¿Para qué vamos a engañarnos? Eslovenia ha sido la revelación Del mundial Pero se ha quedado en semifinales Tampoco Tampoco se va a meter en una final Tercer y cuarto puesto Eslovenia-Portugal Final del mundial Alemania-Brasil ¿Alemania se puede hacer Con su primer mundial? Creo que sí, ¿eh? Digo del contador ficticio Este que tenemos aquí De los modo carrera Creo que Alemania Ganaría su primer mundial Ha ganado 3-Bélgica 1-Argentina 1-España Si no me equivoco Pues bueno Pues Alemania se puede hacer Con el primero O Brasil Brasil también se puede hacer Con el primero Lo que está claro Es que Bélgica Se ha llevado la mitad Eso es un hecho ¿Cuándo se juegan Los partidos? Para verlos El tercer y cuarto puesto Me da un poco igual Así que vamos a avanzar Hasta el día de la final 23 Vamos a avanzar Hasta el 23 de julio Para ver El resultado final De este mundial Vamos a continuar Claro que sí Y vamos a ver Qué ha ocurrido Aquí Ojo New York City En la Pretemporada No me había fijado No me había fijado Pero tenemos a New York City Por ahí Eso lo de menos Ahora mismo Porque La final del mundial Se ha jugado Tenemos campeón Y hay que buscarlo Hay que buscarlo A ver Copa de Italia No Calcio A No Por aquí no es Por aquí no es A ver Sigue dándole Sigue dándole Se ha quedado pillado FIFA World Cup Alemania se lleva el mundial En los penaltis Alemania se lleva el mundial En los penaltis 4-3 ha ganado Brasil En penaltis 2-2 ha acabado El partido Y Bueno ya que estamos Me gustaría ver El resultado Del tercer y cuarto puesto No sé si eso va a ser posible Me gustaría verlo FIFA World Cup A ver Ya solo por curiosidad También ha ido penaltis Y también ha ganado Portugal en penaltis Como Argentina Pues 2-2 igualmente Joder Mismo resultado Pero ha ganado en penaltis Portugal Con el bicho En su equipo Pues es normal Que gane una tanda de penaltis En fin Espero que os haya gustado Este episodio Vale Espero que os haya gustado Este mundial No hemos llegado lejos Con Camerún Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Alemania se ha llevado Su primer mundial Y bueno Podemos hacer balance De los 6 mundiales No sé si voy a tener Alguno más Yo creo que no De los 6 mundiales Tenemos que Bélgica se ha llevado A la mitad Y España Alemania Y Argentina Se han repartido Los otros 3 En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con el modo carrera del Sevilla Va a molar Va a molar mucho Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!